En vídeos recientes ya hemos empezado a hablar de las faunas europeas del Pleistoceno y de cómo habían sobrevivido algunas especies que eran más típicas del Plioceno, como por ejemplo el oso etrusco, ursus etruscus, el felio de dientes de sable o moterium, los ancestros de los actuales zorros, los pulpes alopecoides o el rinoceronte de estepa, el gran Stephanorhinus etruscus. Y cómo a estas especies se les unieron visitantes de África o de Asia. Pues bien, hoy seguimos contando esta historia y llegamos al Pleistoceno medio. Hace entre 0,9 y 0,8 millones de años, poco antes de dar comienzo el Pleistoceno medio, algunas de las especies de mamíferos del área mediterránea se extinguen, como es el caso del félido megantereon o la hiena gigante. A su vez, nuevas especies llegan desde el este, así como de la zona subsahariana. Las especies que sobreviven del Pleistoceno inferior se adaptan, y algunas de ellas dan lugar a nuevas especies. Este cúmulo de cambios faunísticos se le conoce como el evento galeriense, y tiene su culminación hace 0,5 millones de años. Como resultado, durante el Pleistoceno medio se desarrolla la llamada estepa del mamut, habitada tanto por especies recién llegadas como por algunos viejos conocidos. Entre las especies que evolucionaron en Europa en esta etapa encontramos varios carnívoros. Es el caso de Canis mosbachense, el lobo de mosbach, que aparece posiblemente a partir de formas parecidas a Canis etruscus, y que es muy posible que sea el ancestro directo de Canis lupus, los lobos, y con ello también de nuestros perros. Por cierto, Canis lupus aparecerá aproximadamente a finales del Pleistoceno medio. A partir de Bulbes preglacialis aparece en este momento el zorro rojo Bulpes Bulpes. Y entre los osos, a partir de formas como Ursus etruscus, aparecen Ursus de Lingeri, Ursus espeleus y Ursus actus. Ursus espeleus es el típico oso de las cavernas, el oso cavernario, muy típico de ambientes fríos. Y el Ursus actus es el oso pardo europeo. ¿Qué hay de los félidos? Desapareció Meganterion, mientras que Eomoterion sobrevivió hasta hace medio millón de años, hasta que finalmente fue sustituido, reemplazado, su nicho fue ocupado por leones y leopardos, semejantes a las formas actuales. Entre los linces, Linx pardinus, el lince ibérico, aparece a comienzos del Pleistoceno medio, mientras que el lince boreal, Linx linx, aparece a finales del Pleistoceno medio. Entre los ciervos, a principios del Pleistoceno medio, encontramos las formas Dama Clactoriana y Cervus elafus, y posteriormente, conforme avanzamos en el tiempo, encontramos formas más actuales, como Dama-Dama, el gamo actual, y Cervus elafus priscus, que es el ciervo rojo actual. Entre los bisontes aparecieron dos especies europeas. Por un lado, Bison shoetensaki, adaptada a climas muy fríos, y que fue sustituida a finales del Pleistoceno medio por Bos primigenius, el uro, una especie más típica de bosques poco densos. Por otro lado, Bison boitestensis, dio lugar a Bison priscus, adaptado a la estepa fría. Desde Asia llegaron el glotón, gulo gulo, y la nutria, lutra lutra. También desde el este asiático, llegó la hiena rayada, hiena hiena, que entró en Europa en épocas templadas. La hiena manchada, crocuta crocuta, llegó desde África a través del próximo oriente. También fueron visitantes extraeuropeos, los félidos, que sustituyeron a los dientes de sable, como acabamos de mencionar hace un momento. Concretamente, el león de las cavernas, Pantera leo espeleus, y el leopardo Pantera pardus. El mamut meridional desaparece en Europa y es reemplazado por Mammutus trogonteri, que es de origen asiático y mejor adaptado al frío. En Asia, las formas de mamuts evolucionaron a Mammutus primigenius, el famoso mamut lanudo. Mientras que en Europa, en las zonas más templadas, aparece el Elephas anticus, que se considera un posible ancestro del actual elefante asiático. Desde Asia entran en Europa los caballos actuales, Ecus caballus, así como el rinocelonte lanudo, Celodonta antiquitatis, y el jabalí Sus scrofa. El hipopótamo hipopótamos anticus es sustituido por los hipopótamos actuales, hipopótamos amphibius, que llegan desde África. En cuanto a los homínidos, que recordemos que también formamos parte de la fauna, durante el Pleistoceno Medio habita en Europa formas parecidas a Homo antecesor y los primeros preneandertales, los que hasta ahora, como sabéis, llamábamos Homo heidervergensis, y que darán lugar poco a poco a los neandertales. Pero con esto ya entramos en el Pleistoceno superior y lo dejamos para otro vídeo. Seguiremos indagando en estas culturas prehistóricas, su fauna, su flora, su clima, así que para no perderte ningún detalle, para no perderte ningún vídeo de los que estamos preparando, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar, y recuerda de vez en cuando pasarte por nuestra página web, donde encontrarás las últimas noticias la actualidad acerca de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.